Yo quiero felicitar al amigo Etortati y con él a la banda fabulosa y Tony La Melaza. Esta gente se dedican cada año, mira quiénes están ahí, se dedican cada año a realizar el Encuentro Sabanero. El Encuentro Sabanero no es más que un evento donde los dominicanos que son de esa hora perdida se encuentran. Vamos a escuchar esa parte de Etortati. Encuentro de Nueva York no es agua, pero limpia. Para mí lo que no me gusta es, dale pecho lindo, dale que tú puedes. Piloto, mira, nosotros, la banda fabulosa, el títico de La Melaza, un servidor, y todas las personas de Nueva York, y nosotros entre todos los organizadores, espera, ya todos los DJs, danse, la magia, yo sigo con las personas. Ese es el piloto, el locutor llamado El Piloto, que es de aquí, de San Domingo Norte. Ahí vemos más de 2.000 personas, más de 2.000 personas, todavía ya tarde en la noche estaban llegando personas. Y Etortati me dice que tuvo que suspender, tuvo que suspender la actividad porque ya se estaba saliendo de control. Y sin mascarilla. Ahí vemos muchos sabaneros reconocidos. En Nueva York ya se eliminó el uso de mascarilla porque en Nueva York la mayoría de la gente está vacunada. Así que, un ejemplo en República Dominicana, ¿ustedes quieren teteo? No se lleven de eso. Este teteo es legal. Sí, pero no se lleven de eso porque estés vacunado. Entonces, lo que te quiero decir es que este evento es parte de una serie de eventos que se celebran. Los sabaneros, la gente de Sabana Perdida que vive en Nueva York, que se junta. Gente que fueron peloteros juntos, mucha tradición, que va hacia allí, los que han sido políticos. Y Roberto Molina, ¿está ahí? Debe estar por ahí. Entonces, la banda fabulosa, Tom y la Melaza, vienen cumpliendo con esa tradición, recibiendo el verano. Me dicen que hay otras actividades que van a hacer ya al final de verano, que es la actividad grande de ellos. Mirado ahí. La actividad fue en Crotona Park, eso en El Bronco. Ahí se reconoció a Vitico La Magia como uno de los mejores bailadores de salsa de Nueva York. DJ Sócrates e invitados especiales de la República Dominicana. Con Elio Martín, el piloto, que lo vemos ahí recibiendo su certificado. La Fundación Samuel Gómez, de Samuel Gómez, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. También fue reconocida. Clotter Reel, Oculón. Esas son las gente que apoya. Roy Restaurante, Arelito Long, Fernando Cabrera, candidato a la presidencia del Condado de El Bronco. Donde se dieron cita a más de 2.000 personas. Así que, gracias al amigo de Tortati por enviarnos esas imágenes. Y por levantar el nombre de Sabana Perdida en Nueva York. Por hacer esta actividad. En playas extranjeras. Una actividad que, de verdad, de verdad, yo me comprometo al próximo año estar ahí. Y este canal, yo pido al presidente de este canal que nosotros nos preparemos para el próximo año. Nosotros hacer una cobertura especial de todo lo que tiene que ver con eso. Y entrevistar, hacer reportajes de lo que hacen los agentes de Sabana Perdida. Porque esta es la esencia de este canal. Bueno, pues tú vas a conducir el programa desde allá. Y yo voy a estar aquí solamente. No, no vamos usted y yo. No, no vamos usted y yo. Ah, no, vamos los dos también. Así es. La empresa yo sé que está preparada para pagarme el vuelo. No, buscamos intercambios por ahí. Ah, está bien. Y la empresa también nos ayuda. Porque déjame decir una cosa que usted sabe que es. Él es bueno. Él es bueno. Entonces, es tratante. Mi hermano, gracias por las informaciones que me enviaste. Y espero que siga siendo todo un éxito. Las demás actividades durante el verano que va a realizar el Encuentro Sabanero ahí en la ciudad de Nueva York. Yo figuro las cámaras de este programa, señores, ahí en el Brown. Precisamente ya, precisamente, tú sabes que hoy comienzan ya los días finales para las primarias en los Estados Unidos. Entonces, hay 25 dominicanos que aspiran a diferentes cargos, entre ellos alcalde de Nueva York. Sí, así yo vi. Hay como dos dominicanos que aspiran al alcalde y hay otros, se suman 25, que aspiran a concejales, que aspiran a todo eso. Y ojalá que les deseamos suerte desde aquí a todos. Magnífico. Y a la Ñingue, específicamente. Es bueno. Es bueno, sí. Y siempre está... Muy colaborador. Y siempre está, tiene presente, tiene presente. Muy colaborador. Son pocas las personas aquí que no tienen algún agradecimiento a la Ñinga. Sí. Y viste, hay algunos amigos de nosotros que están allá. Amigos nuestros, sí. Ahí se embalaron unos cuantos que estaban en el gobierno y ahora se embalaron para allá. Tú sabes, ya la cosa está dura. No, seguro están allá con Eligio. ¿Con quién? Con Eligio. No, no, no. Yo estoy hablando del PLD. Ah, no se sabe, porque tú sabes que ya hoy no se sabe quién es quién. Ahora sí te hablas. Ahora no se sabe quién es quién. Hay uno de camaleones que nada más tiene que darle el sol. Mira, muchachos. Hay uno de camaleones que nada más tiene que darle el sol. Hay uno de camaleones que nada más tiene que darle el sol. Hay uno de camaleones que nada más tiene que darle el sol. Hay uno de camaleones que nada más tiene que darle el sol. nosotros la banda fabulosa vamos a aprender esta vaina está Maciel está Mabel y está los papás de Maciel y Sonia están aquí también